¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué he perdido, maldito? A ver, tenemos aquí a multijugador Esto ya no jugamos, así que vamos a jugar con... Land River, lo que lo dudaría que es mi juego favorito Tenemos aquí a mi nuevo auto, es Meme Mixed Clicks No tiene nivel, no tiene nivel No, 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 no Tampoco, no, 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 no Un momentito, un momento ¡Ahí hay otro! ¡Megball Duckstream! ¡Hotenido el nivel 2! ¿Es en serio? Vamos a ver que de acá vamos a ir a la tienda A ver que tengo, tengo 25, tiene 25 ¡Oh my god! Tengo 25, esto no me alcanza con mucha moneda Bueno, vamos a jugar con Land Rover, esto va a ser divertido Vamos a ver que de acá, vamos a unir a la sala Vamos a jugar multijugador Voy a descansar Ya he jugado Spam de Stream Bueno, voy a descansar Desploten el juego ¡Oh my god! ¡Es un error! ¡Oh my god! ¿Es en serio? ¡Ah! No se puede Bueno, vamos a levantar el tiempo desmitado Bueno ¿Y esto qué es? Vamos a jugar... ¿What? ¿Y esto qué es? ¿Un Mini Cooper? ¿Es Mini Cooper? ¡Oh my god! ¿Es un Mini Cooper? ¿Es un Mini Cooper? ¿Es en serio? Mini John Cooper Works ¿Es en serio un Mini Cooper? Vamos a jugar Tengo costes de quitón Tengo... Tengo 10 etiquetas Vamos a jugar Todo así divertido Vamos a probar con el Mini Cooper Vamos a jugar con el Mini Cooper Vamos a jugar Vamos a probar A la prueba de conducción Del Mini Cooper Todo así divertido Vamos a ir directamente A la prueba de conducción Del Mini Cooper Todo así divertido Es un Mini Cooper Cuando es un 4x4 Y absolutamente Son 8 pilotos El mundo de hoy Es la fábrica Bueno 3 2 1 Run 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 7 8 8 9 9 9 11 11 12 14 14 15 15 15 75 No me alcanza con tantas monedas Hay que conseguir cajas De cojutos Paquete de crédito Nada A ver si que acá te voy a conseguir mas fichas gratis Que no te comamos nada Tengo 38 Este no se puede Bueno ya me ha probado Y esto que es Hay que jugar Este es el pool 2 ¿Esto qué es? Ah, para ir a la tienda No, no, no Tengo el Mercedes Benz Tengo el Mercedes Benz ¿Esto qué es? Esto es el... Mira, esto es un camión Con un... Con un spoiler No lo sabía que tengo el Monster Ah, tengo Monster Trucks Y otros A ver, ¿Esto qué es? No tengo la sacrificación No hay nada, Matito Tú, a ver, eso es yo A ver... Bueno, amigos, ya lo has probado Y te diviertes quemando goma Ve corriendo a la tienda Windows Y daño evolución A la tienda Windows ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vamos al siguiente Y vamos a abrir la tienda Bueno, vamos a dar pruebo el primero Oh, va, ¿qué es esto? ¿Esto es un modo de carrera? Vamos al clásico Vamos justamente, eh... A la de montaña A la ruina de acero Con una vuelta A la ruina de acero Con una vuelta Esperando a otros jugadores A la ruina de acero Creo que voy a... A esperar Vamos a esperar Tres... Tres... Dos... ¿Tres jugadores en serio? Tres... ¿Tres jugadores en serio? No sabía que he jugado absolutamente Ahora, vamos a empezar La carrera de acero Van a esperar a otros jugadores Ah... No, 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 no... No, no, no... ¡Ah! ¡Esto es su... Todo así va el tío! Tres... 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 Un... ¡Master! ¡Este estupitoro! Ahora tendré que probar con otro juego Ahora tendré que probar con otro auto Bueno, ahora esta historia continuará Voy a probar otro auto ¡Ahora esto va a vengar este toro! ¡Me he perdido, maldito! A ver, tenemos aquí a multijugador Esto ya no jugamos, así que vamos a jugar con... Land River Creo que es mi juego favorito Tenemos aquí a mi nuevo auto Es Memexplix No tiene nivel, no tiene nivel No, 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 no Tampoco, no No, 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 no Un momentito Un momento Hay otro ¡Oh! ¡Megball Darkstream! ¡Oh, tengo el nivel 2! ¿De serio? Vamos a ver que de acá vamos a ir a la tienda A ver que tengo... Tengo 25, tiene 25 ¡Oh, my God! Tengo 25, esto no me alcanza con mucha moneda Bueno, vamos a jugar con Blend Robots, todo así divertido Vamos a ver que de acá vamos a ir a la sala Mmm... Vamos a jugar multijugador Mmm... Voy a descansar ¡Uuuh! Ya he jugado Spam's Dream Bueno, voy a descansar ¡Uuuh! ¡Desputen el juego! ¡Uuuh! 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 ¡Oh, my God! ¡Es mi error! ¡Oh, my God! ¡No sencillo! ¡Oh, no se puede! Bueno, vamos a levantar el tiempo desmilitado Bueno ¿Y esto qué es? Vamos a jugar... ¡What?! ¿Y esto qué es? ¿Un Mini Cooper? ¡Es Mini... ¡Oh, my God! ¿Es un Mini Cooper? ¿Es un Mini Cooper? ¿Es sencillo? ¡Mini John Cooper Works! ¿Es sencillo un Mini Cooper? Vamos a jugar Tengo costes de que tengo... Tengo 10 etiquetas Vamos a jugar todo así Divertido Vamos a probar con el Mini Cooper Vamos a jugar con el Mini Cooper Vamos a jugar... Vamos a probar ampliamente A la prueba de conducción Del Mini Cooper Esto es divertido Vamos a ir directamente A la prueba de conducción Del Mini Cooper Esto es divertido Es un Mini Cooper Cuando es un 4x4 Y absolutamente Son 8 pilotos El mundo de hoy Es la fábrica Bueno 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 No se puede Soy no Pero que es esto No lo sabía que está ganando Vamos justamente Ahora tenemos que llegar A la ruina de acero Tenemos que llegar Tenemos que llegar Vamos aquí a acá Vamos a entrar de nuevo Vamos a jugar con el Breathiminator Bueno Hay que cambiarme Esta me alcanza En este último cambio Tengo mi aceite A ver el siguiente Vamos a iniciar la carrera Lo que me gustaría Espero que funcione con mi auto Lo que me gustaría Espero que funcione con mi auto Lo que me gustaría Vamos a jugar con el coche 3 2 1 Yo 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 ¡Suscríbete! 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 hoy no, no se puede, hoy no vamos con el inventario favorito bueno amigos estamos aquí en Nuevas Especies, le damos historia y esto que no llegó, no entiendo bueno amigos he perdido todo señores y tendré que encontrar otros propandos bueno amigos estamos aquí en Nuevas Especies, acabo de ver que vamos a ver los nuevos mundos e intereses Están todos bloqueados, la barca de 37, 12,45 Oh, se te gustó el dolor La sección bueno, no fuera mentira No es una mentira, pero no he ganado todo Tengo que obtener ese auto Tengo que conseguir cajas Tengo 25 Tengo 13 ¿Y esto qué es? Es gratis Vamos a decir que cae esta caja de hierro Vamos a abrirla, eh ¿Y esto qué es? Eh, a ver, vamos a traer todas las cartas ¡Sí! ¡Totos autos! Por si ahora la conozca Vamos a ver el video Ah, perdone, perdone Me quiero irme Amigas, ¿qué tal? Estamos aquí Tenemos aquí una carta extra Vamos a revelar ¡Wow! ¡Y ese auto! Mira, como puede ver Vamos a presentar Tenemos aquí a la nueva autorización Tengo 19 monedas Tengo 20 monedas Tengo 150 Tengo millones ¿Esto qué es? ¿Este me cansa? Ay, no, no Me va a cansar Porque se va a hacer muchísimo Son 75 monedas Me va a cansar Así que es bueno ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Es un car? ¡Wow! Son Monster Keons Monster Keons Super Monster Keons Y Super Monster Keons Y Super Monster Keons Todos estos coches son Monster Keons Si te quedo todo estaría dentro de todos coches Son Monster Keons Este está bloqueado Este está bloqueado Y otro está bloqueado Y otro está bloqueado Y otro está bloqueado Hay que mejorar el aceite ¡Perfecto! ¡Wow! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vamos historia Vamos a mejorar la de hoy Vamos a mejorar el chago Ego ¡Wow! ¿Qué fue eso? Vamos a correr for focus Vamos a mejorar el aceite ¡Oh! No tengo más Tengo que obtenerlo Tengo que obtenerlo Tengo que obtenerlo Tengo tres Para alcanzar ¡Oh! ¿Y ahora que sigue este? No entiendo de este ¿Qué? 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 Hay que mejorar, ¿no? Hay que mejorar, ¿no? No tengo más Tengo 2-19 Tengo 22 No me voy a alcanzar con todo Vamos con el siguiente carrera Este se aplica con los escudos Esto se aplica con esto Vamos a ver qué hay acá ¿Esto se aplica? ¿Esto qué es? No me importa, me voy a iniciar carrera No entiendo No entiendo No entiendo lo que pasa en esta carrera No entiendo No, no entiendo No entiendo lo que esté Bueno amigos, estamos aquí En la construcción de carrera que estamos intentando matar 3 2 1 Intenta 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 3 4 3 2 3 2 ¡Suscríbete al canal! 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 para ir a la carrera patito es más difícil para ir a la carrera maldito en la carrera del templo 3, 2, 1 ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Los grupos de la carrera! ¡Los nudos! ¡Hej, me cita! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver Me ganaste Me ganaste Estupidados Soy el perdedor, dame más aceite Me voy a morir feliz Dame más aceite Soy el perdedor Vamos muchachotes King King y para nada, por favor Estupidos villanos ¿Y esto qué es? Bueno amigos, ahora yo te quedo Y ahora el siguiente Es la prueba de construcción con el GMC Sierra 250 que son Dos costes Tengo dos tickets Me va a dar Me va a dar seis tickets De grudas, que son ocho Ahora vamos a probar Ahora me va a dar seis costes De grudas Me va a dar seis costes Vamos a probar ¡Oh! ¡No! Los ocho pilotos ¡No! Quiero otras cosas Demasián difícil Para acabar al correr una carrera La embolga es Meralda Three, two, one ¿Qué empezó la carrera? ¡Ay, el ganador! ¡Fuerza de territorio! ¡Chau planos! ¡Chau seta manébola! ¡Chau modo gran retóns! ¡Chau titi! ¡Nuestro nombre! ¡Chau picator crossing! ¡Jajaja! ¡Soy el ganador! ¡Chau monster kill! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Oh, me quedo sin aceite ¡Dame un aceite! ¡Dame un aceite! ¡Me muero y feliz! Tengo unos millones de monedas Que son 18 Tengo 19 Tengo un montón de monedas Bueno, esto ya está Ahora que sigue El campeonato Bueno, esto ya continuará Nos vemos en el próximo video Debo seguir a la campeonata ¡Ahora, amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo visto Pero saben que En el video de hoy Estamos aquí En el último video De la grubutera Ya finalizó puntualmente La reclamación Así dicen Bueno, ahora El siguiente Es el calentamiento De campeonato Esto me va a dar un coste Tengo 7 De la grubutera Y me va a dar 5 ¡Wow! ¿Qué? ¿Con el forfocus? ¿Si yo? Voy a buscar para otro Bucky Voy a buscar otro auto No, yo quiero el forfocus Este no, yo quiero el forfocus Ay, se me ha bloqueado Vamos Te voy a elegir ahora Bueno, amigos Estamos aquí Con el forfocus Lo que me gustaría Tengo dos Mejoras Hacerse muy bueno Vamos a Al siguiente Lo que me gustaría Vamos a El video de este otro 5 El calentamiento de campeonato Lo que me gustaría Que me va a calentar Así es Bueno, es el último video En la última En el último mundo Lo que me gustaría Así es que sean bueno No fue una mentira A todos los amigos Le gustaría ver Cómo sería Que van a comenzar a la margen Bueno, todos aquí En la cara de altura Lo que me gustaría Que conseguí En el último punto Lo que necesito Lo que me gustaría Lo que me gustaría Bien 3 Lo que sí Lo que me gustaría ¿Vale? solo queda un piloto oh no, esta no va a ser tío derrotalo, derrotalo es demasiado manchitos autos demasiados autos los autos son demasiados dame mas litro tengo que recargar mi litro y tengo litro tengo el puto del litro ay maldito otro fantasma maldito otro fantasma me hiciste chocar y me hiciste repartarme tengo el puto del litro tengo el puto del litro vamos apretar debo hacer repasar a ese tiempo no puedo alcanzarlo no, no se puede esta la vez te pasa difícil para correrlo demasiados autos altito otra vez no es muy grandote es muy grandote altel por fin, chao, protección oh no, es muy grandote aparta de mi camino por favor no no Ojo Maldito me ganaste Bueno estamos aquí El nuevo actualización de next part stream Metodo wow diria que salieron los nuevos coches Los nuevos coches son otras cosas este hecho el camino será próximamente los autos está próximamente a los autos bueno vamos con él bueno amigos como si estamos en historia y toquen llegó bueno amigos he perdido todo señores y tendré que ir con todas las campañas bueno amigos estamos aquí en nuevas especies acabo de ver con sus nuevos motos y intereses están todos bloqueados ahora todo el que recibe 12.45 bueno no fuera mentira no es una mentira pero no he ganado todo tengo que obtener ese auto tengo que conseguir cajas tengo 25 tengo 13 esto que es gratis voy a intentar esta caja de hierro vamos a abrirlo a ver y esto que es a ver vamos a traer todas las cartas si tantos autos por si verdad conozca vamos a ver el video ah perdone perdone me quiero ir amigas que tal estamos aquí tenemos aquí una carta extra vamos a revelar wow y ese auto mira como puede ver vamos a aceptar tenemos aquí a la nueva actualización tengo 19 monedas tengo 150 de comisiones esto que es este me cansa a ver no me va a cansar porque va a ser muchísimo son 75 monedas me va a cansar así que es bueno y esto que es wow son buster keons super buster keons y super buster keons todos estos coches son muy limpiosos de que todo está bien todos los coches de construcción esta 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 bloqueado este esta bloqueado y otro esta bloqueado y otro esta bloqueado y ahora que sigue el forfocus no tengo ni idea hay que mejorarla vamos a mejorar el aceite hay que mejorar el aceite perfecto wow donde estoy vamos historia vamos a mejorar la de hoy vamos a mejorar el yago ego wow que fue eso vamos a con el forfocus vamos a mejorar el aceite oh no tengo más tengo que obtener tengo que omitirlo oh tengo tres no me va a cansar oh y ahora que sigue este no entiendo de esto hay que mejorarlo no tengo más tengo 2 de 19 no tengo 22 no me va a cansar con todo vamos con el siguiente carrera este se aplica con los escudos esto se aplica con esto vamos a ver que hay acá esto se aplica esto que es no importa me va a iniciar carrera no entiendo no entiendo lo que pasa en esta carrera no entiendo no entiendo no entiendo lo que este bueno no entiendo lo que pasa no entiendo eso es que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!